Para hablar de esto y de la presentación que ha hecho en relación a las conductas de la ministra Frédéric está en línea el doctor Alejandro Sarubi Benítez. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día José Luis, ¿cómo estás? Bien, contanos un poco de la denuncia, de la presentación, el enfoque de la misma a partir de una ministra que en verdad no hace nada nuevo, digamos, toma una línea de pensamiento que es la línea de Zafarón y que es la línea de Bergoglio, que es que el delito y las acciones delictuales son la consecuencia directa de la incapacidad del sistema capitalista de hacer una distribución equitativa, ¿no? Sí, esa es la filosofía de la ministra Frédéric, en base a eso actuó de acuerdo a sus convicciones, ella entiende que no hay ningún tipo de problema de inseguridad en la zona de Mascarri, aún cuando existen numerosas denuncias por parte de los vecinos, usurpaciones, lesiones, daños, amenazas, tentativas de homicidio, incluso un homicidio que todavía está por esclarecerse, y lejos de perseguir estas conductas o de poner a disposición las fuerzas federales que le competen a su cartera para que intervengan en la zona, lo que hace es denunciar a los vecinos que salen a manifestarse pacíficamente reclamando por sus derechos y reclamando la acción del ministro. En consecuencia de eso, percibí que la conducta de Frédéric es esencialmente delictiva, en tanto intenta encubrir lo que está pasando en la zona, además de violar sus deberes como funcionario público y además de hacer abuso de poder, porque en definitiva lo único que busca es amedrentar a la gente. Sí, bueno, a ver, el impacto es enorme, porque por un lado la gente allí en Río Negro, muy especialmente en la provincia y en la zona de los lagos, por ahí sufre esta cosa del mapuchismo, esta construcción ideológica que nada tiene que ver con la historia ni con los derechos reales, que tuvo como dos episodios muy fuertes durante el gobierno de Macri, y que además ahora es indudable, yo siempre digo, todos miramos lo que ocurre, el que delinque también mira lo que ocurre, no por nada cuando aparecen circunstancias como estas, de carácter político, hay un incremento del delito, porque el discurso es pro-delictual. Sí, efectivamente, lo que hace, Fred, es alentar a otros delincuentes a que se sumen a esta movida, de hecho, y a las pruebas me remito a lo que está pasando en todo el país, desde que se empezó a percibir un clima de que, hablando en criollo, está todo bien respecto a la toma de tierras y demás, en la provincia de Buenos Aires hay tomas todos los días, acá en la ciudad de Buenos Aires también se intentó, hubo 10 intentos de toma de tierras en la última semana, entonces son conflictos que van increciendo, la delincuencia percibe cuando en el clima hay lo que ellos perciben, una situación favorable para ellos, lógicamente, y en consecuencia actúan. No nos olvidemos que nosotros como ciudadanos, por este gobierno estamos totalmente desamparados en materia de seguridad, porque lo que hacen encima es liberar presos, intentan todo el tiempo meter más proyectos para liberar todavía más delincuentes, y se persigue cada vez más a la gente honesta. Bueno, en verdad se pudo abortar una intención que hubiera liberado una cantidad de criminales muy importantes en la provincia de Buenos Aires, ahí el Senado bonaerense se actuó muy bien, por suerte, pero además, vos fíjate, ayer por ejemplo, no está, esto que yo te cuento, no está expuesto prácticamente en ningún lado, o diría en ningún lado, salvo en algunas redes en Mar del Plata, ayer el Partido Obrero volvió a cortar la Autovía 2, todo esto ocurre frente a la complacencia absoluta, el fiscal que está de turno, los vecinos llamaron y les contestaron mal, les dijeron que el fiscal no podía ocuparse, que la policía tiene que actuar de manera autónoma, la policía te contesta que sin orden el Poder Judicial no puede actuar, bueno, es un limbo perverso. Sí, es un sistema que está armado a la medida del delincuente, pero no por el sistema, porque el sistema a nosotros nos ofrece herramientas para poder reclamar o para poder reparar unas circunstancias, sino que responde a la ideología en algunos casos de algunas personas que tienen muchas, algunos políticos y funcionarios judiciales que tienen mucha afinidad con la delincuencia, y en otros casos gente que aprovecha esas circunstancias para sencillamente hacer la plancha. En el Poder Judicial siempre hemos tenido estos problemas, yo creo que me parece que sería óptimo una depuración de cara de futuro, sobre todo para abarrar con esta ola zafaronista que entraron tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público Fiscal que responden a sus ideas, ideas abolicionistas que no tienen nada que hablar con la realidad de la gente. Sí, como dice un amigo mío, el garanto abolicionismo. Básicamente, el garanto abolicionismo. Sí, sí, es una locura, es verdaderamente una locura, es a contrario senso de cualquier, digo, mira, hace muchos años una exdocente de la Facultad de Derecho de Manuel Plata con la que tuve una amistad muy mayor que yo, pero que me ayudó mucho a entender muchas cosas, me decía siempre, mirán, el derecho es sentido común, cuando algo no se parece al sentido común es porque te quieren joder. Sí, es que efectivamente así, lo que te decía es una verdad absoluta. A ver, el derecho está para proteger los derechos y garantías de la gente. Cuando estos derechos y garantías no son respetados, o incluso se buscan vulnerar a través, utilizando el propio derecho como herramienta, y lógicamente se está apartando de la realidad por la cual fue creado. No nos olvidemos que en definitiva, uno de los pocos elementos que justifican la existencia del Estado como tal es la seguridad, el servicio de justicia, la buena y sana administración, y estos muchachos me parece que están, por un lado algunos están bastante desconectados de la realidad de la gente, y por otro lado veo una cierta animosidad por otros funcionarios y dirigentes judiciales que, bueno, la afinidad que tienen por la delincuencia es totalmente evidente y manifiesta, creo que los hechos lo han probado bastamente. Bueno, en verdad, además, digo, en este escenario, desafortunadamente el Poder Judicial en líneas generales se ha transformado en un lugar muy cómodo para transcurrir una vida muy cómoda, con muy poca aplicación, con muy poca vocación de aplicación. Siempre cuando digo estas cosas, muchachos, los que laburan de verdad no se pongan ensayos porque no es para ustedes. No, pues, acá se te ofenden corporativamente, y todos saben lo que pasa adentro del sistema, todos saben que está lleno de ganapanes que no laburan, que no se juegan, que no proceden a derecho, que no tienen empatía con las víctimas, que el tipo que va a reclamarlos molesta, y eso está plagado. Sí, lamentablemente es así, y lamentablemente los mecanismos que tenemos para tratar de plantear la remoción de estos funcionarios y demás están cooptados hoy por el oficialismo, el caso del Consejo de la Legislatura, cualquier denuncia que se hace contra un juez que responda a justicia legítima, no avanza, queda congelada hasta el fin de los tiempos, es muy difícil actuar para buscar apartar o remover un fiscal, y así las cosas se hacen muy complicadas, sobre todo para la ciudadanía, que es la que en definitiva termina siendo afectada por la maniobra delirante barra delictiva de esta gente. Sí, sí, sin duda. Bueno, volvamos a Frédéric, vos hiciste la presentación. Sí, presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal Criminal y Correcional Nº 1, a cargo de Tallano, una vez recibida, él interpretó que existían elementos suficientes como para investigar la comisión de delitos por parte de la ministra, y en consecuencia pidió concurso para un sorteo para el juzgado, y ahora la causa está erradicada en el Juzgado Criminal y Correcional Federal Nº 1, a cargo de María Servini de Curía. Bueno, vamos a ver qué hace, doña Romilda. Claro, sí, sí, porque desde aquellas valijas de la hermana de Zulema hasta el presente de hoy ha sido siempre una juez del poder de turno. Lamentablemente sí, pero bueno, uno apela a las herramientas que tiene el sistema, y lógicamente, desde mi lugar, tratar de mover la causa, pedir que se me constituya como querellante, como para que, en definitiva, pase algo. Sí, sí, bueno. Yo creo que estamos en un proceso de cambio cultural muy fuerte en el crecimiento de la conciencia cívica de los argentinos. Y bueno, lo que estás haciendo vos, lo que hace tanta gente, hay que pujar, hay que pujar, no hay que bajar los brazos. No, lógicamente, José Luis, hay que insistir, y la ciudadanía ha dado bastas muestras de que empezó a entender que el poder es nuestro, y depende de nosotros ponerle un freno a todo lo que están haciendo. Sí, sin duda. Te mando un abrazo, gracias, buena jornada. Un abrazo, José Luis. Chao, hasta luego. Bueno, aquí le escucharon, es al doctor Alejandro Salubi Benítez, se le ha hecho esta presentación.